Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos en este caso a la guía del nuevo Ninja Road Sinceramente, este Ninja Road no me parece extremadamente fácil Básicamente por dos mapas, el 9 y el 10 La verdad es que esta vez se han pasado un poco en cuanto a dificultad No porque sea extremadamente difícil, sino porque son más difíciles que los anteriores No por nada, sinceramente, los anteriores Ninja Road eran bastante fáciles Sabéis que el Ninja Road siempre se caracterizó desde un primer momento en ser un modo de juego difícil En el cual pues había que poner a nuestras mejores cartas Obviamente, que es lo que suelo hacer yo en estos Ninja Road No utilizar las mejores cartas del juego Sabéis que podría hacerme un equipo de Naruto Final Valley, de SSK Final Valley Del nuevo Pain, del nuevo Madara Double Rine, del nuevo Naruto Dual, etc, etc, etc Pero entiendo que hay muchísima gente que no los tenga También hay mucha gente que sí, con lo cual si los tenéis, los usáis Porque son las mejores cartas del juego obviamente Pero también obviamente con cabeza teniendo en cuenta las características de dicho Ninja Road Igualmente, sabéis que yo no hago esto Normalmente siempre utilizo este mismo equipo con algún cambio quizá En vez de Kaguya puede ser que lleve a Kakashi y Susano y cosas por el estilo Pero vamos, suelo llevar siempre, prácticamente siempre el mismo equipo Y obviamente tengo que decir que recordad Esto no es un modo de juego para la gente que acaba de empezar a jugar Es un modo de juego que se caracteriza por necesitar tener cartas fuertes Así que si acabáis de empezar a jugar Me diréis muchos Es que esto es algo que me pasa Y entiendo que hay mucha gente que lo pregunta sin ningún tipo de maldad Bueno, hay gente, todo el mundo lo pregunta sin ningún tipo de maldad Porque lo que quiere la gente es pasarse el evento Pero bueno, ahora os iré explicando mientras tanto Qué es lo que he hecho, por qué he hecho estos equipos, etc, etc, etc Y repito que entiendo que la gente lo que quiere es pasarse el evento Y repito, lo entiendo, es totalmente normal Pero no sabéis la cantidad de mensajes que recibo Tanto para el Ninja Road, como para PvP, como para algún superimpact quizá De gente que me escribe y me dice Kaze, ¿cómo me paso este evento? Kaze, ¿cómo un equipo potente para el PvP, por favor, con estas cartas? ¿O un equipo potente para este Ninja Road, por favor, con estas cartas? Y muchos de ellos son box, son box de personajes con 4, 6 estrellas, 5 Muchas cartas 5 estrellas, que sí, algunas de ellas son buenas Quizá tienen Madara doble rine, cosas por el estilo Pero hay que entender que para estos eventos no sirve tener una carta buena Hay que tener bastantes cartas buenas De hecho, os repito, no estoy llevando las mejores del juego Pero son buenas cartas Así que hay que jugar en consideración a ello No podemos pretender llegar a un gacha Porque todos los juegos gacha son así Y pasarnos todos los eventos que hay Y todos los eventos que vayan saliendo Mierda, no le he pegado al de abajo Y todos los eventos que vayan saliendo Sin ningún tipo de miramiento, por así decir De llegar a un evento y reventarlo Sin haber tenido que farmear nada anteriormente Sin tener un periodo de adaptación Hay que entender que estos juegos son así Estos juegos requieren de tiempo Para que una cuenta se vuelva medianamente decente Y esto hay que entenderlo Hay que entenderlo y hay que sufrirlo De nuevo, voy a tirar aquí Oh, no tenía que haber hecho esto Os explico por qué, ¿vale? Este Ninja Road es peculiar Sabéis que normalmente los Ninja Road Después de cada boss Te recuperan el chakra de todo el equipo En el siguiente spawn ¿Qué es lo que pasa? Que aquí he malgastado una ulti De una forma bastante curiosa Cosa que no me gustaría haber hecho Pero bueno En fin, tampoco creo que sea Extremadamente malo lo que acaba de ocurrir Así que como mencionaba Después de cada mapa Lo que hacían normalmente Es que nos recuperaban el chakra De todo el equipo En el spawn Del siguiente mapa Es decir, en el 4 Hemos gastado aquí todo el chakra Pues en el 5 Si utilizamos este mismo equipo Todos nuestros personajes tendrían la ultimate Pero como veis Ha cambiado Ha cambiado Excepto en el último mapa Al pasar del boss número 8 Al mapa número 9 Si que recuperamos el chakra De todo nuestro equipo Mientras tanto En el boss número 4 6 Boss número 4 y 6 No, correcto En el boss número 4 y el boss número 6 No ¿Qué es lo que nos hacen aquí? Pues básicamente Nos ponen una resistencia Al sellado de Jutsu Y nos ponen una resistencia A la inmovilización Que es básicamente Lo que aplican estos dos No hay que ser muy listo Para intuirlo Porque sinceramente Nunca me han llegado a aplicar El efecto de estado alterado Porque también es lo que Lo esquipeo básicamente No es un mapa difícil No tienen muchísima vida Lo que hay que tener en cuenta también Es que los señores estos de aquí Se cambian el elemento Cada vez que tiran el Jutsu Es decir Sasuke es body Pues pasará hard Y Itachi es hard Pues pasará body Como estaréis viendo por ahí Ahora sale el mensajito de Miss Y eso quiere decir que Nos habría Imagino Sellado el Jutsu Y esto nos habría Imagino Estureado Pero como estamos protegidos Contra ello Pues sin ningún tipo De problema Así que seguimos para adelante Seguimos pegando Pasamos al siguiente mapa Lo antes posible De hecho Aquí incluso nos puede llegar A stunear supongo Bueno creo que este es el último mapa El último turno En el que estamos protegidos Así que de este Jutsu Aún nos tendríamos que estar protegidos De las inmovilizaciones Y aparte hemos docheado Con la pasiva Pero bueno Ahí ha salido el miss De que no nos ha podido stunear Y punto De hecho aquí tendría que haber cambiado Aquí es posible que nos stuneen Porque no sé si lo vamos a matar Lo hemos matado Perfecto Y pasamos al mapa Número 6 Contra Matatabi Uno de los bosses Más simples de todo el juego Sinceramente Pero bueno Vamos a intentar One shotearlo lo antes posible Con Kaguya Que es lo que vamos a tener en cuenta ¿Vale? Me gustaría Pasar Al siguiente Esto creo que lo he hecho mal Antes lo digo Antes la lío Me gustaría Iba a decir Me gustaría pasar al siguiente mapa Con la ulti de Naruto Six Path Creo que es lo más óptimo Si es que estáis llevando este equipo Porque en el siguiente mapa Lo que pasa es que sale un señor Que tiene un 80% de Un señor Snipe Guy Que tiene un 80% de probabilidad de dochear ¿Qué es lo que pasa? Que no mola Y que la ulti de Naruto Pues ignora Sustituciones Así que Estaría bastante bien Tirar de la ulti de Naruto Y prácticamente one shotearlo Pero ¿Qué es lo que pasa? Que también tendremos a A nuestro amigo Madras Six Path Que con su Jutsu También ignora Sustituciones Así que imagino que será Suficiente Es un mapa Relativamente Peligroso No en exceso Porque te dan Bastante turnos De invulnerabilidad Con la barrera Que nos van a dar ahora mismo Como estaréis viendo por aquí Nos dan 30.000 de barrera A cada uno de nuestros aliados Durante 10 turnos Y esto nos va a venir Bastante bien Para resistir Los Jutsus de este señor Que pegan muchísimo Pegan Muchísimo Así que sin más Nos acercamos lo máximo posible a él Pero como estaréis viendo por ahí Pues nos va a dochear Bastantes Jutsus Que es lo que rezamos aquí Para que ocurra Si es que no hemos cargado La ultimate de Naruto Como no he hecho yo Porque soy tontísimo En el mapa anterior Vamos a rezar Para que los Jutsus De Madara No consuman chakras Si es que tenemos el dupe De que eso pueda ocurrir Pero como estaréis viendo por ahí Se sube el ataque Y nos pega un maravilloso Sekizo Que nos pegaría bastante Sinceramente Tampoco se sube en exceso El ataque No es una auténtica barbaridad Pero bueno Aquí ya vamos a empezar a sufrir Así que Voy a pegarle con esto Voy a pegarle con esto El objetivo de pasar al siguiente mapa Es sí o sí Pasar con la ulti De nuestra amiga Vamos a bajar del ataque De nuestra amiga Kaguya ¿Vale? Tenemos que pasar con la ulti De Kaguya Mira esto ha estado bien Que no nos doche eso Ha estado bien De hecho no sé Imagino que sí que puede dochear eso Pero bueno Aquí aún tendremos barrera Suficiente como para Para resistir este Sekizo Y luego tendremos que empezar A separarnos Si es que no podemos No hemos conseguido pasar El mapa antes ¿Vale? Así que repito Ya no debería quedar Vamos a pegarle otro Jutsu Para el siguiente mapa No es necesario Aquí nos ha docheado No hemos tenido la misma suerte De antes Pero bueno Separadlos ¿Vale gente? No recibáis daño absurdo Aquí como veréis Ya no tenemos la barrera Así que nos va a golpear Y de hecho es posible Que incluso nos golpea Los dos de arriba No, vale Va simplemente a por Hashi Y aquí veréis que nos ha pegado Un poquito Pero el tío se sigue subiendo El ataque Así que mucho cuidado con esto No queremos que se siga subiendo El ataque en exceso Porque nos puede llegar a matar Puede ocurrir No es lo más normal Pero puede ocurrir Así que mucho cuidado Sinceramente no sé si Con el siguiente Jutsu de Madara Voy a ser capaz de matarlo Pero vamos a rezar Para que sí Así que Vamos al lío Vamos al lío Por favor Tampoco creo que Vayamos a tener muchos problemas Si no lo hacemos Se ha quedado uno de vida Por favor Ahora sí que sí Recemos para que peguen Algunos básicos Perfecto Y ha pegado el básico El bravery Así que nada Nada mal Llegamos al mapa Número 8 El maravilloso Jombie Dos de los más molestos Bajo mi punto de vista Que hay Por lo que hace De empujarte Hacia la izquierda Tanto con su Jutsu de arriba Como con su Jutsu Uy cuidado Como con su cabecita Te empuja Hacia la izquierda Y lo que hace Esta parte de aquí Es golpearte En toda la parte de la izquierda Y si no recuerdo mal Te aplicaba efectos De estado alterado ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Quiero pasar Al siguiente mapa Bueno Con el mapa Con el equipo número 3 Que ahora os explicaré Por qué llevamos Ese equipo número 3 Esto lo estoy haciendo Básicamente Porque entiendo Bastante mal esto Pensaba que sería suficiente Daño para matar A Ese Y nos baja el ataque Es que es bastante molesto Lo he planteado yo mal Aquí lo he jugado yo mal Pero bueno Vamos a acabar con él Lo antes posible Ahora tendremos Cuatro turnos de tranquilidad Y lo que sí que voy a hacer Va a ser Sinceramente Me da igual Que me stunea este Vamos a aplicar Least Damage Y así de paso Intentaremos acabar Con la parte de abajo Casi Pero bueno Lo haremos ahora Uff Nos va a stunear a dos Nos ha fallado a los dos Perfecto Esa parte del medio Stunea Vale gente Pero bueno No es lo más Importante ahora mismo Pues que es lo que va a pasar Que Como he hecho bastante el tonto Pues hemos perdido bastante vida Pero no pasa nada Ahora ya estamos totalmente Bajo Fuera de peligro La parte de arriba Si que es cierto Que nos va a golpear A estos dos de abajo Porque están mal colocados Pero ya no pasa nada Porque la parte de la izquierda Toda la parte de la izquierda Es totalmente segura Excepto la parte de abajo Y central y demás Que si que es cierto Que vamos a seguir recibiendo daño De vez en cuando Pero no pasa nada Es totalmente normal Ir recibiendo daño Pero vamos Totalmente normal Así que lo que voy a hacer Si Lo que si que voy a hacer Va a ser meterme aquí Porque ahora Esta parte de arriba Nos va a empujar hacia la izquierda Lo que va a hacer Que esta parte no nos golpee Aunque entrase dentro de los turnos Pero como veréis ahora Nos pega la parte de arriba Nos empuja hacia la izquierda Y nos deja fuera del peligro De la zona del medio De hecho me voy a acercar con este Vamos a tirar este jutsu Para así Protegerme contra los jutsus Y que no me pegue la ulti Y no recibir el daño De la ulti Vaya Vale Nos vamos a quedar aquí Con este Pero bueno El objetivo de hacer esto Es pasar al siguiente mapa Sin utilizar este equipo Así que necesitamos Pasar con las ultis Porque este equipo Lo vamos a necesitar En la fase final Sinceramente El tercer equipo No es necesario Te puedes pasar Todo este ninja road Con este mismo equipo Que estoy utilizando yo Si es que tenéis Estas mismas unidades Pero a mi me parece Que es más sensato Teniendo en cuenta Que Repito Puedes no tener un equipo Con suficiente daño en área Como tengo yo Y tener más daño Ni tarjeta Así que Lo hago de esta forma Para todas esas personas Que quizá no tengan Ese daño en área Que yo tengo En este equipo Pero bueno Repito que con este mismo equipo Te lo puedes pasar Como veis ahí La esquinita La esquinita Si que es Pero aquí ya no No te puedes colocar En el mismo sitio Así que Vamos a recibir daño Si o si Bueno Creo que aquí No recibimos daño Perfecto Estando ahí arriba Parece que no recibimos daño En ningún caso Pero bueno Aquí ya tenemos que empezar A plantearnos El pasar al siguiente mapa Y repito Quiero pasar con todo 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 Así que Tengo que cargar Todas las ultis Incluso me gustaría Va a ser demasiado molesto Supongo Nada Da igual Vamos a hacerlo así Aunque tengo que esperar Bastantes turnos Por la maldita ulti De este señor Pero bueno Es lo que hay Es lo que hay Repito que El objetivo de este equipo No es pasárselo Menos de 100 turnos Sino pasárselo Mejor 27 perlas Que 30 Sin conseguir ¿No? Mejor Hacerlo sin prisa Conseguir 27 perlas Y un acquisition stone Que no hacerlo con prisa Y no conseguir Absolutamente nada Por intentar conseguir 30 perlas Obviamente Con un equipo más potente Te lo puedes hacer En menos de 100 turnos Yo me lo he hecho En menos de 100 turnos Pero no es el objetivo De estos equipos Ya lo sabéis Por favor Déjame jugar Vale Ya estaríamos Preparados Para pasar a la siguiente fase Aunque va a ser Relativamente Peliagudo Porque la fase La fase del medio Pega 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 El jutsu ese Cada Relativo Poco tiempo Así que Nos va a estar Empujando para allá Vamos a tener que Acercarnos Cada Cada dos turnos Etcétera 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 Pero bueno No tenemos prisa Gente No tenemos prisa Muchos me estáis pidiendo La guía de este Ninja Road Entiendo que es Un modo de juego Que todos Quedéis guías Relativamente rápido Podría jugármela Me la voy a jugar No es que no me la quiero jugar Es que quiero pasar con todo Lo necesito Lo necesito Vale No me la quiero jugar De hecho Tengo Tengo que explicaros Exactamente Lo curioso Del mapa número 10 Y por qué es tan Molesto Vale Se puede pasar Con este equipo Sin ningún tipo de problema Seguramente con muchos otros También Pero La peculiaridad que tiene Y lo que lo hace Tan molesto Y por lo que entiendo Que hay mucha gente Que está teniendo problemas Para pasar 3 Ninja Road Pues me parece curioso Aquí me voy a acercar Porque está haciendo bastante El tonto Y puedo aprovechar Estos turnos En los que La parte de arriba Me va a empujar Y no voy a recibir El daño De la parte del medio Porque soy tonto Es que soy Tontísimo Pero bueno Me puedo acercar así Ahora sí que no me podría acercar Porque recibiría el daño De las dos partes No sé No sé quién pega antes Pero bueno Por si acaso No lo voy a hacer Vale Pega antes esta Con lo cual Iba así a recibir el daño De las dos partes Pero bueno Ahora sí Sin ningún tipo de problema Nos acercamos Pegamos un par de basiquitos más Y terminamos este boss Que repito Bajo mi punto de vista De los más molestos del juego Personalmente Bueno personalmente no Lo puedes reventar O sea lo puedes reventar De tres ultimates Y lo revientas Pero repito Que quiero pasar Con este personaje Con este equipo Con las ultis cargadas Para poder hacer esto Venir aquí Y tener este equipo Con full áreas Para toda esa gente Que no pueda tener Suficientes áreas En el equipo anterior Con el equipo anterior Puedes hacerte este mapa Sin ningún tipo de problema Pero entiendo Repito Que hay gente Que a lo mejor No tenga esas unidades No tenga ese daño en área Y por eso he preparado Este equipo Con meter aquí Vuestras mejores unidades De daño en área Y ya estaría Entráis aquí Con el chakra cargado Y lo reventáis Es posible que incluso Lo perdáis ¿Vale? Este equipo Lo podéis perder Sin ningún tipo de problema Porque para el mapa Número 10 No os va a hacer falta Y de hecho Es quizá una de las De las cosas más normales Que pudiese ocurrir Que llegaseis a perder Este equipo Porque no es la gran cosa No tiene curación pasiva No está pensado para aguantar Este Sasuke no tiene De hecho el El Limit Drake Con lo cual Pues es un poco mierda Hace poco daño Y recibe Y no suma suficiente vida A la cantidad de vida total Pero estos señores Pegan bastante Pegan bastante Bastante Pegan muchos básicos Pegan muchos jutsus Y es molesto De hecho Como veis Me va a quedar Rozando la muerte En la primera rotación De jutsus De estos señores Pero bueno No pasa absolutamente nada Vamos a tirar Las máximas ultis posibles Si los matamos bien Si no Volvemos a cambiar Al primer Al primer equipo De hecho Una de las mejores Me han sellado el cambio Esto es malo Una de las mejores formas De lidiar con este mapa Es también Pegar con ese Con ese Kabuto Vamos a perderlo Pero bueno Repito No importa Es pegar con ese Kabuto Porque baja el ataque Y al bajar el ataque Pues te hace que Este mapa No sea tan peligroso Lo que me molesta De estos Es que Voy a tener que Estalear de nuevo Porque voy a tener que Gastar algún que otro jutsu Aquí Pero bueno No ¿Podría pegarle a todos? No puedo pegarle a todos Pues vamos a pegarle A estos dos Y ya estaría El problema de estos tíos Es que también Alguno de ellos Aplica sleep damage No sé si todos Creo que sí Pero Hay que tenerlo en cuenta Y es molestillo Molestillo Sin más Ahora me haré Un ultracombo Con Con mi Madara Que no va a consumir chakra No voy a poder hacer ultracombo Con Madara Cago en todo Y con Kaguya No Tío Me está molestando Me está Estoy perdiendo mucho el tiempo Lo siento gente Sé que esta guía se va a alargar Por estar haciendo yo el tonto Pero Es lo que hay Es lo que hay Estos mapas son Relativamente molestos Vale Nos ha sellado el cambio Y nos ha puesto 5 turnos De elite damage El cambio Por suerte son pocos turnos Así que hay que tenerlo en cuenta Y la ulti de Naruto No nos va a hacer falta En el siguiente spawn Y os explico por qué ¿Vale? Ahora cuando entremos os lo explico ¿Vale? Así que vamos para adelante Aunque sí que es cierto Que creo que este No es el mejor spawn posible Pero bueno Vamos allá Llegamos a la fase final Itachi O sea Itachi Sasuke Wisdom Y Chino Heart No se les puede stunear No se les puede sellar Y a Sasuke Aparte Va a tener ese Ya se me ha olvidado incluso Que es lo que tiene Oh Dejadme mirarlo un segundo Porque no he visto No he visto el mensaje ¿Vale? No he visto el mensaje Y prefiero Prefiero daros Daros la información completa Que no Aunque claro Lo habéis visto vosotros Ignora el Perfect Dodge ¿Vale? Así que no nos podemos proteger Debajo de un Perfect Dodge ¿Qué es lo que va a ocurrir aquí? Pues va a ser un tío Bastante pesado Va a ser un tío Bastante pesado Pero Vamos a hacerlo De la siguiente manera Chino es bastante molesta Y no queremos que nos selle El Jutsu de Madara Os explico por qué Porque este Madara Lo que hace Es que elimina El Perfect Dodge Y la barrera Este Sasuke Se va a poner barrera ¿Vale? Así que hay que eliminarla De la forma más Más rápida posible Para que nuestras Ultis Hagan el daño máximo ¿No? Que limpien una barrera Y que luego peguen el daño Y este señor también Con el Jutsu Que es lo que nos interesa De este Jutsu ¿Vale? Así que lo que vamos a hacer Va a ser Hacerle el daño máximo Daño posible A este Sasuke Antes De que tire la De hecho Lo quiero hacer desde aquí Antes de que tire La barrera Que se la pone después Del Secret Technique Y básicamente Recibirlo El máximo Bueno Intentar que El Jutsu de la Chino No nos golpee A A los personajes Que van a tirar su Ultimate Como pues en este caso El 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 Madra Six Path Como puede ser El O que va a tirar su Jutsu también Como puede ser El Naruto Six Path Porque no nos gustaría Que nos sellasen Dicho Jutsu Teniendo en cuenta que Queremos utilizarlo Para eliminar esa barrera Que se acaba de poner Así que sin más Lo va a recibir Kaguya Que no me importa Que le sellen el Jutsu Teniendo en cuenta Que ya ha tirado su Ultimate Y no va a tirar ningún tipo De Jutsu extra Así que Venimos aquí Le quitamos la barrera A este señorito De aquí Y ahora sin más Le metemos un Ultimate Con todo el La ansia De nuestro Corazao Bueno una no Creo que nos va a hacer falta dos Pero bueno Ojo cuidado Porque alguno de estos Sella el cambio ¿Vale? Y hay que tener en cuenta esto Y no se si esta Con este Jutsu Nos va a sellar el cambio Nos ha puesto Sleep Damage Y nos ha sellado el cambio Nos ha sellado el cambio Lobito Esto muy malo Bueno con suerte Llegamos a este Y podemos tirarlo Pero es que parece ser Que es eso Que va rotando Los efectos alterados Que va poniendo Pero es que es peligroso Este mapa Este Ninja Road Repito Por este mapa Número 9 Número 10 Perdón Es peliagudo Este mapa no es fácil Este mapa no es fácil Pepe pero que hace Utilizando estas unidades Ya lo se Pero no es fácil Para gente que Que a lo mejor No tenga las unidades Top del juego Como podemos tener algunos Así que ya sabéis Que lo menciono Sin más Así que nada más Hasta aquí La guía del Ninja Road Obviamente farmeadlo Merece la pena Para conseguir Estas acquisiciones Stone Shard No se si el Hidan Merece la pena Aún no he hecho su análisis Pero obviamente Pues ahí lo tenéis Así que nada más Espero que os haya gustado El vídeo Espero que os haya servido Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal!